Una carta para ser debatida entrará a la Asamblea Nacional para la cancelación de personería jurídica de 25 organizaciones en los próximos días. Entre la lista se encuentra la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la Fundación Cohen, Fundación Luisa Mercado, Asociación Red de Empresarias de Nicaragua, Centro de Derechos Constitucionales y la Fundación Apostémica por la Vida. Además será cancelada la representación legal de Asociación para el Desarrollo Juvenil, Fundación General José Dolores Estrada y la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos. Las organizaciones no reportaron los estados financieros, los desgloses detallados, egresos, balanza de comprobación, detalles de donaciones, origen de proveniencia y beneficiario final, según argumenta el informe.